Grecia coloca deuda a corto plazo con los intereses más bajos desde principios de 2010 y se prepara a volver al mercado para la deuda a largo plazo. En una subasta de 1.300 millones de euros en bonos a seis meses, el Tesoro Griego pagó un 3,01%. Respecto a otra subasta, para el mismo tipo de bonos, el mes pasado, el descenso es de más de medio punto. Además, hubo una demanda que superó tres veces la oferta y el 80% fue a parar a manos extranjeras. Este renovado apetito exterior por la deuda griega, tras el rescate internacional en 2010, facilita la intervención del gobierno de regresar al mercado a largo plazo en este primer semestre, aunque el Ejecutivo desmintió que esto se vaya a producir esta misma semana.